No me pidas jamás que te olvides Porque es imposible No me ruegues jamás que te aparte De mi pensamiento El solo pensar que seré sin ti Es un sufrimiento Y quítame la vida Y no me atormentes No creas Porque es imposible Dejar de quererte Poder complacerte Dejar de adorarte Eso es imposible No me pidas jamás que te olvides Porque es imposible No me ruegues jamás que te aparte De mi pensamiento El solo pensar que seré sin ti Es un sufrimiento Que arrancarme del alma La fe en Jesucristo No me pidas jamás que te olvides Porque es imposible Dejar de quererte Dejar de quererte Eso es imposible Eso es imposible Eso es imposible Eso es imposible No me pidas jamás que tecession